En el momento en que se hurtan los acordeones, empezamos nosotros con nuestro personal de Policía Judicial y de Inteligencia hacer las labores en los sitios donde posiblemente podían estar. Tenemos una fuente humana a la cual por intermedio de la Alcaldía se le paga una recompensa por entregarnos la información. Estas dos acordeones no solamente era el valor comercial, sino el valor sentimental, el cual él había puesto desde hace mucho rato, aprendió a tocar. Lo acompañaron estos acordeones a diferentes eventos que fueron trascendentales para su carrera musical y por supuesto es un mensaje contundente también a la sociedad que no hay delito perfecto y por eso en cada pista, en cada evidencia, la tomamos para llegar a unos resultados contundentes como este. Ya tenemos individualizado a la persona que resultó en los acordeones, sigue el proceso de investigación para poder judicializar y que esa persona no salga libremente, o sea que no va a salir muy pronto de la cárcel sino que quede completamente bien amarrada en este proceso judicial.